Con la punta de la lengua, yo presiono mi muela y sale la bola, pero me duele. Lo voy a hacer nada más porque es tu problema. Ok, dale. Va. Ay, get out of town, como dicen. Yo no he escuchado que ningún mago en el mundo haga este truco que voy a hacer ahora. Pero déjame servirse otra vez, para que vean que la pañoleta no es... Sí, sí, no tiene truco. Es normal. Ok, ok, dale. Ok, voy a aparecer un hoyo. ¿En la pañoleta? Voy a aparecer un hoyo. Ok. Va, una. Hace tantito por allá, por favor. Ok, ok, dale. Dos. Ya las... Tres. Un hoyo... Nadie lo hace, nadie lo hace. ¡Gracias!